He tratado de adaptarme lo más rápido posible, mis compañeros la verdad que me han recibido muy bien, el cuerpo técnico también y muy ilusionado, más allá de obviamente de tener un poco de días, creo que con el paso de los días, de la semana se va a ir no solamente dando esa forma de lo que Toluca quiere como institución, con nosotros como equipo y bueno, realmente estamos en la disposición de hacerlo y hacerlo lo más pronto posible. Nos esperamos al mejor Querétaro, hemos estudiado algunas cosas de nuestro rival y bueno, nosotros hemos trabajado bien y vamos a tratar de hacer nuestro juego, más allá de obviamente que se respeta al equipo de Querétaro que sabemos que es un gran equipo, nos estamos ocupando en hacer bien lo que estamos entrenando. Estoy muy ilusionado, agradecido con Dios de poder estar aquí en Deportivo Toluca y espero ganarme su cariño dentro de la cancha y voy a poner todo de mi parte para que así sea, dejar todo en cada entrenamiento y en cada partido. Sé que esto no es más que ganarse ese cariño dentro de la cancha y estoy dispuesto a hacerlo y trabajo y espero en Dios que así va a ser. Agradecerles todo el apoyo, pero obviamente este tema del COVID es mundial y pedirles esa prudencia tanto para ustedes como sus familiares, es cuestión de salud, de vida y pedirles eso, que sean prudentes, que nosotros acá estaremos haciendo y dejando todo de nosotros. Pues el 17, aquí lo traigo y mi compromiso es dejar todo, dejar todo, mi espíritu, mi alma y todos los talentos, toda esa garra, esa entrega, me comprometo a dejarlos al equipo y espero eso caiga bien a la afición y al club. Y bueno, eso es lo que espero y me comprometo para poner ese grano de arena y poner esta institución donde se merece, que es en los primeros lugares, primero Dios.